Ahora el partido entre Huracán y Talleres de Córdoba, también el domingo en Parque de los Patricios. Fue goleada del equipo cordobés, llegaba primero Pino, el volante que define. Islas, nada que hacer, ganaba 1-0 Talleres, llegaría el empate. Sixto Peralta de penal. El 2-1 en favor del equipo cordobés, lo va a marcar Garay, ya en la segunda parte. Ganaba Talleres y la sorpresa en Parque Patricios. La definición de Garay. La figura de la tarde, Pino, va a aparecer nuevamente para poner el tercer gol de Talleres. El segundo, la tarde de él. No encontraba las riendas del partido el equipo de la dupla López Caballero. Va a aparecer otra vez Pino, que recoge ese rebote y no lo perdona. Lo fusila literalmente a Islas. Ganaba 4-1 en el equipo cordobés que dirige Ricardo Gareca. Descontará para el globo Mariano Toetli. Desde afuera y con este remate. Pero tendrá una más el equipo cordobés para cerrar una tarde. Seguramente no se olvidará. La llegada por la izquierda y otra vez Garay para rubricar la victoria notable del equipo cordobés. 5-2 frente a Huracán. 5-3 frente a Huracán. 2-3 frente a Huracán.